Hola 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 Cuando van a la escuela como les dicen Hola 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 Entonces el día de hoy vamos a hablar de una historia de dos personajes famosos uno de ellos es Eva el otro nombre de esos personajes es Adam alguien de los que vinieron la otra semana se acuerdan que vimos la otra semana de que hablamos de que? de la creación alguien mas que quiera apoyar acerca de lo que vimos la otra semana hablamos de la creación y que dijimos en cuantos días creó Dios? en seis días y al séptimo día descansó descansó pero durante esos seis días creó al hombre si se acuerdan que creó al hombre como se llamaba el hombre? Abda cuando durmió Abda de una de sus costillas sacó a quien creen? a Eva entonces fueron los primeros habitantes de la tierra Abda y Eva sale? Ede que crees que pasó? ya tienes café cuando Dios hizo Adán y Eva hizo las plantas quien no tiene café? ¿Dad? 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 ¿Descansó? ¿Y que hacía Adán en un jardín? porque los puso en un jardín cuando los creó los puso en un jardín ¿sale? y cuando los puso en un jardín Dios cuando cuando puso cuando Dios puso a Adán y Eva cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín cuando cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín ellos se pusieron a trabajar le puso a Adán en nombre a los animales ellos pues estaban en el paraíso pasándosela bien padre descansando porque ahí tenían todo Dios les había Dios les había dado comida les había dado un lugar donde descansar donde dormir agua entonces prácticamente Adán y Eva no batallaban por nada porque ahí Dios tenía todo 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 pero 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 como Adán y Eva tenían unas labores para que les les dijo Dios voy a poner un árbol un árbol este árbol nada más pues es simbólico verdad es para este que ahí se les comprenda las cosas más fácil les dijo voy a poner un árbol había muchos árboles con muchos árboles y les dijo de este árbol bueno entonces ahorita lo voy a dejar en suspenso sale y ahorita los compañeros van a pasar y van a explicar que pasó cuando Adán y Eva estuvieron en ese jardín si realmente obedecieron a Dios o no obedecieron a Dios vamos a poner mucha mucha atención porque que creen que al final vamos a hacer una dinámica la dinámica que vamos a hacer va a ser sobre la historia que nos van a contar aquí no fue una historia de fantasia lo que nos van a contar aquí si pasó realmente fue verdadera no fue una historia imaginada o creada por nadie fue una historia real sale vale entonces vamos a poner atención y al final cuando acabe la obra podemos hacer preguntas sale pero todo con un orden entonces vamos a invitar a nuestros amiguitos vamos a vamos a invitar a Gina a darle un fuerte aplauso a Gina para que ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quieren escuchar esa historia verdadera? ¡Sí! me las voy a contar y van a poner mucha atención porque como lo dijo Carmen se trata de Adán y Eva esta historia se llama Adán y Eva pierden el paraíso yo esa yo la vi en la doctrina bueno mira ahorita te la vamos a volver a recordar el cuento la historia va así el hombre y la mujer o sea Adán y Eva vivían en un jardín inmenso muy grande ¿y saben qué? estaba precioso el jardín había muchos árboles muchos frutos ¿sí? y Dios les dijo a Adán y Eva que se los encargaba ¿verdad? entonces tenían más de sobra que para comer toda clase de frutos tenían para comer ellos no padecían nada nada de amor vivían en paz ¿con quién creen? con Dios con los animalitos ¿sí? eran muy felices porque Dios era su amigo todo era bueno pero un día la serpiente le dijo a la mujer muy bueno pongan atención ¿quién es? Eva Eva ¿quién es? soy yo la serpiente la serpiente ¿qué pasó? ¿qué quieres? oye quiero platicarte y contarte algo oye si es cierto que Dios dijo que no comieran de los frutos de todos los árboles no eso no es cierto Dios nos dijo que podíamos comer los frutos de cualquier árbol pero el árbol que está en el centro del jardín nos dijo que no comiéramos porque si no moriremos ¿por qué? porque nos vamos a morir si comemos el fruto ¡ay! 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 ¿cómo crees? ¡no! ¡eso no es cierto! ¡no! ¡eso no es cierto! Eva mira si comes de ese árbol mira es de este donde estoy mira si comes de este fruto mira ¡no hombre! vas a vivir a vivir y se te van a abrir los ojos y además vas a saber muchas cosas pensándolo bien se ve muy rico y fruta mira ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? mira 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 no se te antoja mira ¡delicioso! amarillita rica mira mira luego le muerdes y mira no hombre no sabes que delicia mira ¿quieres probar? si si quiero entonces ¿qué creen que pasó? la mujer miró y le parecieron muy ricos los frutos de este árbol además si la comían sabrían muchas cosas y tomó un fruto y comió ¿y qué creen? se lo dio a su marido para que también comiera y entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos e hicieron un taparrabos con hojas de higuera al atardecer oyeron los pasos de Dios en el jardín ¿y qué creen? sí sí se escondieron veamos ven ven ahora acompáñame sí ok 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 mira 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 come de esto ven pero Jesús nos prohibió de comer de ese árbol eso no es cierto eso no es cierto no va a pasar nada mira dijo que íbamos a morir y mira estoy aquí bien vivita no me pasó nada mmm bueno eso es cierto a ver voy a comer si come come denkey eh estoy desnudo eh pero qué DAZ hay que escondermos no no corre söyleron en mi trampa Entonces, dijo Dios a la serpiente. Vido Dios al Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no lo hicieras? No, es que no fue mi culpa. Eva, la mujer que tú me diste, Eva, me exigió y me sugirió de comer de ese fruto prohibido. Mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero yo no tuve la culpa. Esa serpiente me engañó. Ahora yo, ahora yo. ¿A quién le echo la culpa? A ver, ¿a qué niño le echaré la culpa? Tú, serpiente, por cuanto hiciste esto, has engañado al hombre y a la mujer. Maldita serás entre todos los animales y las bestias. Andarás sobre tu vientre y comerás polvo. Pondré de amistad entre tú y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Entonces, amiguitos, Dios les dijo a la mujer. A ti, mujer, por cuanto desobedeciste, multiplicaré tus dolores en tu embarazo. Y a ti, Adán, por cuanto oíste la voz de la mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y con ella comerás con dolor, tendrás que trabajar de sol a sol. Adán pasó, puso a su mujer el nombre de Eva. ¿Sí se acuerdan, amiguitos? Que quiere decir vida. ¿Qué quiere decir Eva? Vida. Ella fue madre de todos los vivientes. Dios nuestro Señor expulsó al hombre del paraíso. O sea, de donde, de ese jardín tan hermoso. Los tuvo que expulsar. Y al final, Dios dejó un ángel con una espada de fuego, de fuego que vigilaba la entrada para cerrar el camino al árbol de la vida. ¿Les gustó la historia? ¡Sí! ¿Sí? Ya les van a preguntar, ¿eh? Así que pongan mucha atención. ¡Bravo! ¿Les gustó? ¡Sí! A ver, ¿qué aprendieron? Renata, ¿al principio? Yo sí sé que... Porque yo siempre a ver... ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Yo ya se le he reído. ¡Yo! Hasta ahí, ¿qué pasó? ¿Después qué pasó a ti? Que desobedeció a Dios. ¿A Dios? ¿Y qué pasó? ¿Comió? ¡Sí! Comió del fruto. Y luego, ¿después qué pasó, Emilia? Le dio a su marido. ¿Después le invitó a quién? A su marido. Iba a estar bien contenta y bien feliz, ¿verdad que sí? No. Que iba a tener sus hijos con... ¡Dolor! Y al hombre, que iba a estar acostado todo el día y que la comida le iba a llegar sin trabajo. Iba a tener que trabajar y comer con qué? ¡Dolor! Con el sudor de su frente. ¿Sale? Entonces, antes, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios les tenía toda la comida y toda la provisión. Pero después, cuando Adán y Eva les convirtieron a Dios, los corrió del jardín y tuvieron que trabajar. ¡Ay, no sé! Y... No quiere. Ajá. Fueron engañados por la serpienta. Yo no le hizo más. Yo no le hizo más. Yo no le hizo más. Muy bien. Entonces, ¿sí les gustó la obra? ¿Sale? Entonces...